Buenos días, soy Daniel Godoy Díaz, dermatólogo y trabajo en el Hospital Regional Universitario de Málaga como facultativo especialista. En cuanto a prevención primaria del virus del papiloma humano, sobre todo vamos a hablar de las vacunas. Las vacunas son muy importantes porque ha sido uno de los grandes avances de la medicina, ha salvado millones de vidas y ha evitado numerosos sufrimientos. También es verdad que hay un movimiento en contra de las vacunas y esta vacuna ha sufrido mucha controversia a lo largo de toda esta historia que se está pautando. Ya no solo a nivel de las niñas, que eso ha hecho que en el calendario vacunal España sea uno de los países que tiene una baja cobertura y Andalucía, entre las menos de toda España, con menos del 60% de las niñas vacunadas. Pero sobre todo vamos a hablar sobre eficacia, seguridad, perspectiva a largo plazo, no solo en las niñas, sino también en los niños, un tema menos conocido fuera de la dermatología. Y en poblaciones también de alto riesgo, como los inmunodeprimidos, pues vamos a hablar también de todos estos temas. Estas reuniones son un punto de encuentro para todos los dermatólogos, ponemos en común muchos aspectos. Y la verdad que es todo un orgullo que dentro de este tema del curso de actualización precongreso se hable de la venerología, que es un tema un poco olvidado por algunos dermatólogos y que queremos ponerlo donde se merece. Pienso yo que se llegue a los sentimientos de los pacientes, cómo sienten la piel los propios pacientes dentro de su propia enfermedad, no solo también su enfermedad, sino la piel sana.